Buenos días a todos. En primer lugar, gracias chicos por estar en nuestra casa. Gracias a la directiva por estar en la casa vuestra desde hace muchísimo tiempo. Y gracias a los chicos del banquillo, que también estáis peleando por posicionar el deporte y posicionar el valor en vuestra casa y en la nuestra. Bueno, es un orgullo para nosotros que hayáis pensado en Cándido Miró, en Acitunas El Serpis, para esta presentación, porque como siempre estamos todos luchando, abrazo partido y sudando la camiseta, y nunca mejor dicho ahora por vosotros, para demostrar que es la valía de cada uno y para poner la marca Alco y Alcoyano en valor y que se sepa que es un producto de calidad. Tanto en el deporte vale lo mismo para el deporte como para lo que fabricamos cada uno de nosotros. Hemos estado con el Alcoyano en la historia reciente durante mucho tiempo y pensamos que el futuro tiene que seguir siendo colaboración todos. Y esto, luchando por un gran partido para colocar un buen lugar a nuestro pueblo. Muchas gracias. Y cedo palabra a Juan. Pues nada, siguiendo con Paloma, desde el club, agradecer un año más la colaboración por parte de Acitunas El Serpis. Yo creo que es lo que nos hace un poco diferente a los alcoyanos y es tener nuestras empresas tan importantes que estén a nuestro lado. Yo creo que hay donde se denota un poco lo que es el equipo, lo que es nuestra ciudad, lo que es el Alcoyano. Y nada, siguiendo dando las gracias a la línea, agradecer, al menos brindado esta sala tan bonita que tienen aquí, junto a su museo. Y nada, vamos al tema deportivo. Aquí estamos para presentar a dos jugadores. En primer lugar, dar la bienvenida a Kevin, agradecer a él y a su padre, después de tanta historia que hemos tenido con el tema de papeleo, el tema del transfer y todo, donde ha habido un poquito de nervios, pero al final todo ha podido ser. Dar las gracias a ellos también porque, aparte, es la primera experiencia de fútbol en España de Kevin. Es un jugador que está pretendido por equipos italianos e ingleses. Al final se ha de encantado por venir aquí a España y brindarnos la oportunidad al Alcoyano de poder triunfar con nosotros. Desde el primer día que vino aquí al Alcoy con su padre, pues ha visto que es un club familiar, un club donde se ve que puede crecer y ha hecho una apuesta por nosotros. Agradecer que tenga mucha suerte, porque tu suerte, Kevin, será la suerte del Alcoyano y espero que marque muchos goles aquí en Alcoyano. Después también, pues nada, comentaros también que tenemos aquí a Rubén, donde es un jugador que hay que agradecerle también que tenía las ofertas bastante más importantes que la del Alcoyano, incluso en el extranjero. Y al final, pues ha apostado por el Alcoyano. Él creo que ha demostrado muchísimas ganas de venir aquí al Alcoy, al Alcoyano, al reto este. Yo creo que no se equivoca, ya vio el sábado al equipo en acción ahí en Hospitalet y ve que se ha hecho un buen bloque, se ha hecho un buen equipo y pensamos eso, que con la ayuda de ellos dos, con el bloque que se ha hecho hasta ahora, yo creo que vamos a sumar todos mucho, ¿no? Desearte mucha suerte. Decirles que la temporada pasada hizo un campañón en el Celta B, donde tuvo 16 asistencias de gol y marcó 10 goles. Yo creo que es muy importante, es un jugador de garantías para esta temporada. Y nada, desearle también mucha suerte, se lo va a poner difícil a sus compañeros, que lo están haciendo muy bien hasta ahora. Y nada, yo creo que jugará al final, el míster tendrá la última palabra, el que mejor lo haga, pero lo van a tener difícil todos. Yo creo que a todos nos va a venir bien esa competencia. Y nada, decirles que la competencia va a ser buena para el club y para el Alcoyano. Os paso ahora al entrenador. Gracias a su amabilidad por la atención que nos hayas dispensado con tu recibimiento. Y sobre todo a una casa tan importante como es el Serpis, por abrirnos sus puertas y ofrecernos esta sala tan espectacular para hacer este acto tan importante para nosotros. Y luego, una vez que Juan ha tomado la palabra, ha hablado de las dos nuevas incorporaciones, pues bueno, Kevin es un chico que en dos semanas que ha estado entrenando con nosotros pues se ha ganado a pulso la posibilidad de estar junto con nosotros. Es un delantero centro de envergadura, referencia, que domina muy bien el juego aéreo, domina muy bien el juego de espaldas. Y bueno, yo creo que es una alternativa importante para nosotros. Cuando tengamos dificultades a la hora de sacar el balón jugado desde atrás, pues es un chico que nos ofrece una variedad importante a la hora de poder jugar un poquito más en largo. Bueno, es un chico joven, tiene muchísima ambición y como comentaba Juan, ha desechado ofertas de otros países para poder estar aquí con nosotros. Entonces se lo agradecemos y estamos convencidos de que nos puede dar un buen rendimiento. Y en el caso de Rubén, pues bueno, es un chico al que conozco personalmente desde su topa en el Alicante. Es un extremo que puede jugar, puede alternar cualquiera de las dos bandas. Incluso puede jugar en la media punta. Es un chico con muchísima habilidad, tiene muchísima calidad, mucho talento. Y bueno, es un chico que también viene de un filial. Un filial que, bueno, su propuesta futbolística es muy parecida a la que podemos tener nosotros este año. Y bueno, también viene con muchísimas ganas, muchísima ilusión. Y estoy convencido de que también es un refuerzo importante. Bueno, nada, agradecer las palabras de Paloma, el presidente y el míster. Muy contento de estar acá. Vamos a tratar de aportar lo mejor, de sumar para el equipo y crecer junto al equipo. Son, creo yo, lo más importante. Destacar el trabajo que hace el equipo. Y sumar, ya sea jugando un minuto o 90, o no jugando, tratar de sumar para lograr el objetivo común. Kevin, ahora que estamos contigo entre todos, para referirnos a ti, tienes tres nacionalidades. Sí. Kevin, en Suiza, en Italia, en Argentina. ¿Cómo te gustas o cómo prefieres que no nos gustas a ti? No, bueno, sí, tengo tres nacionalidades. Yo me siento argentino. Mi sangre es argentina. Todas mis creencias, no sé cómo decirte, pero soy argentino. Sí, sí, es indistinto, pero sí. Viste a mis compañeros, competencia tiene ser, porque Gallardo está haciendo un buen inicio de temporada. También está Pedro Conte, estás tú delantero. Parece que vais a conocer algo complicado. Sí, bueno, yo creo que siempre es buena la competencia, porque hace subir el nivel de cada jugador. Yo veo que es una competencia sana y va a lograr, la competencia va a lograr que todos mejoremos y es bueno. ¿En qué punto estás ahora físicamente? ¿Ya estás al nivel para aguantar un partido entero o medio o no te encuentras ahora? Sí, bueno, estuvimos trabajando toda la semana pasada, la anterior, para poner el mantono físicamente. Se verán esta semana cómo estaré, pero estoy para jugar un rato, sí. ¿Eres del entero que te gusta decir una cifra de goles antes? ¿Lo guardamos? ¿Qué podemos esperar de ti? No, bueno, lo que se puede esperar es entrega, entrega por el equipo. Después los goles van y vienen, son rachas. Pero más que nada trabajo y mucha entrega. Comentaba antes el presidente que tenían ofertas para jugar en el extranjero. ¿Qué es lo que te atrae el Alcoyano para quedarte aquí, para desestimar el resto de propuestas? Sí, creo que España en sí es seductora para un jugador de fútbol. El proyecto que tiene el Alcoyano, cómo se maneja el ambiente, me parece que es, no, 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 no siento que es un equipo de segunda vez. Siento que es un equipo de segunda y me gusta cómo se trabaja y está buena, es España. No, 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 ninguno de los dos. No, no, soy simpatizante de algunos equipos, pero no mucho, no. Bueno, en primer lugar quería dar las gracias tanto al presidente como a Palomas, como al míster. La verdad que, bueno, pues estoy muy contento de poder estar aquí, dar las gracias por la confianza que han mostrado en mí. Y bueno, a partir de ahora pues yo voy a responder con mucho trabajo y muchas ganas y mucha ilusión. El otro día estuve viendo a los compañeros, está claro que cuando un jugador ficha por el Alcoyano sabe qué competencia va a haber. Entonces a partir de ahí pues eso hace crecer al futbolista y hace crecer sobre todo al equipo. Y a partir de ahí pues a trabajar muy duro para intentar conseguir minutos y sobre todo resultados. ¿De ti qué podemos esperar? ¿De ti qué podemos esperar? ¿Extralmente tienes ahí también, como has dicho, competencia? ¿Cómo te decís quién esta parte lo ha dicho el míster? Pero ¿de ti qué podemos esperar? Sí, la verdad que el míster me ha descrito bastante bien. Me considero un jugador que puede jugar en las tres medias puntas. Quizá por la derecha me siento más cómodo, pero no tengo inconveniente en jugar en ninguna de las tres posiciones. Y sobre todo pues mucho trabajo, muchas ganas y mucha ilusión. ¿El hecho de firmar con Alcoyano casi con el mercado cerrado indicaba que tenías otras cosas, que no lo tenías demasiado claro? ¿O ha quedado desde haber esperado que se ha funcionado? Sí, la verdad que como bien ha dicho el míster sí que han salido algunas ofertas, de las que agradezco el interés mostrado por los equipos. Pero bueno, era una decisión de que sabíamos que estaba la posibilidad de firmar con Alcoyano. Entonces yo paré también un poco todos los temas. Y al final pues sabía todo bien y muy contento. ¿Conoces tú quizá más la alcoyano, la zona donde estás en Alcoyano? Sí, la verdad que de hecho me había acercado a ver algún partido y ya hace tres temporadas había jugado en el Alicante y sí que conocía el club. También sé que es una afición que anima mucho al equipo, que es exigente, pero que se vuelca con el equipo. ¿Qué os parece este inicio de temporada que está teniendo el equipo? La verdad que muy bueno. Cuatro goles a favor, cero en contra. El equipo también muestra una seguridad defensiva muy buena y luego gente rápida y habilidosa arriba, donde hacen daño los unos contra uno, es un muy buen arranque. Seis puntos de seis. Si me equivoco, el año pasado, cuando estoy en el Celta B, y esto es lo que te ha comentado ahora, el hecho de que el Celta estuviera siempre hasta la última jornada para salvarse, ¿te impidió el poder ir convocado o debutar para el primer equipo? Bueno, la verdad que sí que entrenaba con el primer equipo varias veces, pero sí que el año pasado para el Celta fue un año muy complicado. Cuando estás abajo, cuando te estás jugando tantas cosas, es complicado darle la oportunidad a gente joven que viene desde abajo. Entonces fue un año muy difícil y sí que quizá se te cierran un poco las puertas. ¿Resistir con el Celta o terminar tu etapa? ¿Es por el A o por una cuestión tuya? Sí, la verdad que nosotros estábamos en el corte, yo finalizaba contrato y entonces con 23 años, ya no era sub-23, entonces a la hora de subir era mucho más complicado y decidimos finalizar el contrato. Sí, ya me han comentado que es de un pueblo de aquí cercano, la verdad que sí que lo conozco bien, es una gran persona y ahora ha firmado en Turquía. Además, ayudó muchísimo al Celta logrando goles muy importantes, bueno, el de la salvación y luego otro contra el Barça y la verdad que era una gran persona y un jugador sobre todo. Gracias. Gracias.